En Sporgame todos son cracks, ya lo verás, tutoriales, juegos y más, ya lo verás, bienvenido a este canal, te gustará, en Sporgame todos son cracks. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sporgame y bienvenidos a un nuevo video. Ya han pasado varios días desde que se estrenó el último capítulo de Falcon and the Winter Soldier y todavía da mucho de qué hablar y sobre todo nos dejó 8 preguntas sin resolver. La primera es, ¿qué sigue para John Walker en el MCU ahora? Recordemos que Walker ahora es el US Agent y la primera persona que contrató a Valentina para su plan. La segunda es, ¿qué podremos esperar de Capitán América 4? Ya confirmada esta nueva película, podremos ver lo que pasará después de Falcon and the Winter Soldier. La tercera es, ¿cuáles serán los próximos movimientos wakandianos? Wakanda es una de las mejores naciones en el MCU, no solo porque son ricos en vibranium, el metal más fuerte de la Tierra, sino porque sus técnicas de pelear y su manera de moverse por el mundo son tan geniales que lo hacen la mejor nación. La cuarta es, ¿qué pasará con Simo? Simo, después de ayudar a Bucky y a Sam, terminó siendo encarcelado en la balsa, la prisión que ya pudimos ver en Civil War. Y podría ser que lo podamos volver a ver en Capitán América 4 o en otros proyectos del MCU. La quinta es, ¿volveremos a ver a Isaiah Bradley? Pudiera ser que veamos otra vez a Isaiah, porque su nieto en los cómics hace el rol de patriota en los Young Avengers y Ellie Bradley obtiene sus poderes por una transfusión sanguínea de su abuelo en los cómics. La sexta es, ¿qué estará planeando Sharon Carter como el Power Broker? En la escena post crédito del último capítulo de Falcon and the Winter Soldier, vimos cómo Sharon es perdonada por el gobierno de los Estados Unidos, pero ella utilizará eso a su favor para robar información de Estados Unidos. La séptima es, ¿el general Ross se convertirá en Red Hulk? Como ya no hay más sueros, no podemos teorizar que Ross se convertirá en Red Hulk, a menos que haya quedado otro suero o que alguien vuelva a crear otro tipo de suero. La última pregunta es, ¿Valentina Alegra de Fontaine creará los Thunderbolts o reiniciará Aydra? Valentina le dio el nombre a Walker del US Agent y en los cómics Walker, o en este caso US Agent, es uno de los personajes que están en los Thunderbolts. Entonces podemos deducir que Valentina podrá crear un equipo del nivel de Aydra o de los Thunderbolts, pero no sabemos hasta ahora la verdadera intención de Valentina Alegra de Fontaine en el MCU. Y bueno chicos, estas fueron las preguntas que nos dejó Falcon al de Winter Soldier. Si tú también tienes otra pregunta, escríbela en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho, así que nos vemos en otro video. Chao.